Producto del desplazamiento de una onda tropical sobre el mar Caribe al norte de Venezuela y la actividad de la zona de convergencia intertropical, este viernes y probablemente para el resto del fin de semana se esperan cielos nublados y lluvias dispersas en gran parte del país, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología e Inamé. Las precipitaciones en primeras horas de la mañana serán más intensas en los estados Zulia, Mérida, Trujillo, Apure, Amazonas, Bolívar y hacia el extremo oriental del país sobre Monagas, Azucre y Nueva Esparta. Según el Inamé la tendencia es que estas condiciones meteorológicas mejoren hacia horas del mediodía, sin embargo hacia mediados y al final de la tarde se espera un incremento importante de la cobertura nubosa y precipitaciones de moderadas a fuertes, algunas de ellas con aislada actividad eléctrica. Asimismo la región central que comprende los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y el distrito capital permanecerá parcialmente nublada sin lluvias durante la mañana, incrementándose la nubosidad en el resto del periodo con precipitaciones al final de la tarde y noche. Las temperaturas más altas de 34 a 35 grados centígrados se proyectan para los estados Falcón y Zulia, mientras que se prevé una máxima de 30 grados centígrados en la ciudad capital.